jajajajajaja A.C.A.M. ¡Hola qué tal! ¡Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo el chat de Cristia! Hoy juega Sporting Cristal Allá, en el Inca Garcilaso de la Vega Versus Cusco Fútbol Club, compadre Partido Bonito, partido picante Yo quiero que pierda el Cristal Quiero que pierda el Cristal, compadre Quiero que pierda el Cristal Lo llamé a Wiwi, Wiwi, ¿Vas a venir, compadre? Sí, sí, llego, un poco tarde, pero llego Bueno, compadre, sin mucho flow ¡Arrancamos! Con esta video reacción Tranquilos, muchachos Ya llega la gente de Rimesa al canal Tranquilos, chato Oye, abego Papá, te entiendo, estás trabajando Listo, te entiendo, no hay problema Pero estamos aquí para ver este partido Para reaccionar a este partido ¡Vamos! Le tengo fe ¡A la moto! ¡La motoquina! ¡Vamos, quina! Cholito, ¿cómo estás? ¡Uy, ya la vuelta! ¡Uy, está la gente! ¡Choló! ¿Dónde estás, papi? ¡Oh, qué fue! Yo sento a Grimaldo ¿Me sento a Grimaldo? ¿Quién es Grimaldo? Ah, tu amigo es Grimaldo, ¿no? Tu amigo es Grimaldo ¡Qué bueno! ¿Mi amigo es Grimaldo? ¿Mi amigo es Grimaldo? Porque yo lo critico, pero Solo ¡Enala! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, abajo! ¡Gracias a Grimaldo porque te regalan un gol! ¡Le ganas! ¡Oh, ese Grimaldo se pasó pa' abusivo! ¡Oh, Grimaldo, Grimaldo! ¡Gracias a la pelota! ¡No, no, no, no! ¡Conchines! ¡No seas abusivo, Grimaldo! ¡Oh, ese Grimaldo se pasó, huevón! Si yo empato hoy día O pierdo Todo depende de la U La U depende de sí mismo De sí mismo Así es ¿Por qué estás metiendo un montón Si la gente De Alianza? ¡Oh, la cabrón! Llega, Paquini, llega, Paquini Todos los goles que llegan ¿Qué es la altura? Tranquilo, yo ¡Uy! ¡Ya! ¡Juta madre! ¿Qué tienes en el pie, huevón? ¡Mira! Son muertos, Sosa ¿Qué cuidas tú vas? ¿Qué cuidas tú me de esa? Son mi vaso, huevón ¿Todo el semestre mañana o así? ¡No! Se lesionó Se lesionó Vamos, yo tengo un pa' dos meses Sí, Ignacio ¡Oh, la cabrón! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, qué malo! Y tú se lesionó No, no, hombre Ahí sí a mí está La preocupación Te dije Te dije Vas a esos partidos Que vas a dar vueltas ¡Cállate, papá! Ya me estás enojando Todo lo que dices Los mismos siempre Si no es YouTube ¿Quién? Me van a hacer con Chile ¿Quién? O con Chile, ¿no? Ya, la cabrón ¿Quién la cabra de Ignacio? No, Ignacio llega a cerrar Pero qué bien San Cudito, ¿no? Lo vio bien Ahí la cabra, YouTube No, no es YouTube Es Lora, creo YouTube, ¿no? ¡Ah! Esa madre Solo, ¿ah? Solo, güey Mira Ignacio Se queda sin aire ¿Llovera, no? ¿Llovera o San Cudito? San Cudito ¡Uf! ¡Uy, lo cagó, ah! ¡Lo! ¡Cállate, lo cagó al brasileño! ¿Quién, ah? No, chaval ¡Y puuuh! Lo toca Lo parece que lo toca Pero si no toca Para Perucho Rodríguez Que tire Al primer palo Y choca Cosa, qué cagadón de Nunes Siempre en la caga ¿Por qué mierda Pones a Sosa? ¿Por qué mierda Tiendo abajo? Sosa, Sosa juega en altura Es que eso, joder Sosa juega en Ayacucho Pero Sosa es un muerto Hasta que yo me quedé Loco, cabrón Me quedé pensando ¿En la mierda estamos? ¡Uy, solo! ¡Se entra de nuevo! ¡Uy, pero qué mierda, joven! Bien, Barreto ¿Por qué mierda Banda Bandera? ¡Ey, salimos Tragonitos, Cusco! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr, pelucho! ¡Venga, de ahí, pum! ¡No, Ibi! ¡No, lo matabas Tú, bebole ¡Lo matabas ahora! Bueno, arranca El segundo tiempo, papá Por favor Arranca El segundo tiempo ¿Y si él es celeste, papá? Por algo de cielo es celeste Por algo de cielo es celeste Lo primero Lo primero Los primeros diez minutos Es clave Porque si Si estamos apáticos ¿Te quieres quemar o no? Como cañita ¿Me quemo? 2-1, lo gano Gol de abriendo En minuto 89 Lo gano, 2-1 Gol de abriendo 2-1 O 3-1, lo gano Pero con gol de abriendo Lo voy a quemar, bro Lo voy a quemar bien Y yo empiezo a prender dos cerros Y cuando me despierto El señor de la combi Del lado que me quede seco Me dice Tan dos cerros de mi estar ¡Uy! No lo ganamos No, hermano No lo ganamos Ya me dijo el mundo No, ya, hermano Ya me dijo el mundo No lo ganamos Ya, no, hermano Ya, no Esta verdad va a pasar lo mismo Que con un tercer, hermano No, no lo ganamos Mira ¡Puta madre! ¡Escortuas! 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 ¡Mierda! ¡Chucha, hermano! ¡Oh, no entró! ¡Oh, mira! ¡Mira el palo! ¡Y fue! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el palo a Sosa! ¡Mira! ¡Mira, mira el palo! ¡Chocó palo ya! ¡Mira, Sosa! ¡Mira, Sosa! ¡Mira, Sosa! ¿Por qué no le cae bien? No, no lo espera No lo espera No lo jodas ¿Por qué no lo rebote? ¿Por qué la casualidad no me falta? ¡No lo espera! ¡No lo espera! ¡Ay! ¡No la hizo roteta! ¿Por qué no me favorece? No lo vas a ganar Mira, la otra Mándame la otra Alman salió con otra convicción ¿Ah? Sí ¿Por qué te digo? ¡Pégale! Este es mi chico chimboso Se va a llegar Este lo hace para el delantero Y Arce Y Arce no es delantero Delantero con seis Medio Es que ¡Oh! ¡Una madre! ¡Qué llegó, weón! No veo la forma Que está Le puede a... Yo tampoco veo la forma No veo a... Pelotazo Pero igual los otros equipos Tampoco Y está con seis No, yo sí lo veo Que me pueden meter un gol Le van a dar en contra Oye, sí Que al fin de con seis, weón Cusco, weón Nada ¡Ay, Dios! ¡Dale, mierda! No, le fuimos a la mierda ¿Por qué chucha A Justin de mierda? ¡Dos fallas! ¡Dos fallas saliendo, weón! ¡Dos fallas saliendo! ¡Dos fallas! ¡Dos fallas! ¡Dos fallas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya será bueno! No tiene sangre en la cara ¡Che, bien, saludos! ¡No tiene sangre en la cara! ¡No tiene vergüenza! ¡No tiene vergüenza! ¡¿Qué le dice, mierda, qué le dice?! ¡Dos fallas no puedes hacer! ¡Dos fallas, viejo! ¡No, no! ¡No puede ser tan... ¡No puede ser tener sangre en la cara! La celucha le pone el pie, pero la... Le pone el pase en el pie, mira ¡Qué causa mía! ¡No puede ser! ¡Busca esa! ¡Luca esa! ¡Luca esa toma! ¡Pum, me abriste! ¡Ya! ¡Dame el pase, Alice! ¡Mira, Solís! ¡Piii! ¡Ahí está! ¡Cállame para menos! Que ya es peruano, de repente ¡Qué vergüenza con... ¿Qué...? Yo votaría a Núñez ahorita, ¿eh? ¡Ta madre, weón! ¡Qué weón es, weón! ¡No, falla, weón! ¡Pero Solís no mete la mano! ¡No, la mete a pegadita! ¡No, la mete a pegadita! ¡Mete la mano! ¡Pero mete la mano! ¡Mira lo que hace! ¡Mira lo que hace! ¿Ves? La U. Hace la U. ¿No le quieres celebrar? ¡Celebro! ¡Una es la U, pego! ¡No, no celebro! ¿Tú juegas dos de visita? ¡No, uno, no más! ¿No? ¡Una, uno! ¿Dónde acabas? Con... Con... Con Huancayo, pego, weón! ¡Acá! ¡Ooooy! Con Huancayo, acabo. ¡Qué golazo! ¡Golazo, weón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, yo tú, weón! ¡Qué golazo, weón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, weón! ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué golazo, yo tú, weón! ¡Qué golazo! Si no había ni una manera... ¡Mano, mano, mano! Si no había ni una manera de meter, weón... ¡Mano de Ávila! ¡Mete gol así, weón, weón! ¡Mano de Ávila! ¡Gol! ¡Carajo! ¡Es la única manera, hermano! ¡Es la única manera, viejo! ¡Me metió para hacer... ¡Causa! ¡Es que si no hay, tienes otra manera! ¿Qué sería que le empatemos? ¡Causa! ¡Ya! ¡Le empate, me vuelvo loco! ¡Causa! Dice que tú querías votar a Nunez. ¡Hace un minuto querías votar a Nunez! ¡Oh, mira! ¡Yo la voto! ¡Mano! ¡Mano, mano! ¡Pum! ¡Qué golazo, weón! ¡Pum! ¡Pum! O sea, esa la sacaba... Ayer le metí un balazo así... ¡Acá sea, lo sacaba! ¡Pum! ¿Qué es esto? ¡Si es que no llega ahí! ¡Pate a lejos! ¡Si es que no llega! ¡Falta 15, dice! ¡Si llega a falta 15, dice! ¡Cinco más! ¡Pero al menos haga cinco, pe! ¡Está por el medio, Guimaldo! ¡Vamos, está en el medio! ¡No, pe! ¡Lutiger! ¡Tenía que hacer ese pase! ¡Uff! ¡Uff! ¡Roja, roja, 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 roja! ¡Claro! 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 ¡Vete, causa ya! ¡Vete, vete! ¡Caballo, saludos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya vete! ¡Ya sal! ¡Ya sal! ¡Ya sal! ¡Vete, huevón! ¡Puta madre! ¡Vete del campo! ¡Ya la acabaste! ¡No, ahora, Pepa! ¡Que hay cinco más! ¡Faltan 20, se faltan 20, hijo! ¡Ya, no! ¡Ya se quedó pistando! ¡Aquí huevón que eres pelucho de mierda! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Confía en ti, huevón! ¡Youtube, confía en ti! ¡Zurdazo al arco! ¡Cabaza! Hasta que nosotros seguimos... ¡Ah, yo digo, abajo! ¡Youtube, surdazo! ¡No es gente de la mente de YouTube en ese entonces! ¿Qué dices? ¡Abajo! ¡No me lo vi, yo! ¡Callarse a mí como dos metros, huevón! ¡Oh! ¡Callarse! ¡Jarza, no quiere correr, no! ¡Tú estás, Jarsa de mierda! ¡Youtube, Dios mío! ¡Youtube, Dios mío! ¿Y dónde pasa la pelota? ¡Youtube, Dios mío! ¿Y dónde pasa la pelota? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Estamos muertos, ya! ¡Estamos muertos, ya! ¡Qué vergüenza! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¿Viste el arcón? ¿Viste el arcón? ¿Viste el arcón? Continúa el viernes en el cuadro, estamos muertos, ya. ¡Chao, Lunes! ¡Chao, Lunes! ¡Lo vemos, Lunes! ¡Alate allá, Ipanema, Eta, Río! ¡Donde quiera, ya! ¡Chao, Lunes! ¡Alá, Sama! ¡A pasear el perro! ¡A bajar con los nietos, Lunes! ¡Ya está, Lunes! ¡Está acá muerto! ¡Mirá, todo a Yersa! ¡Mirá, mirá! ¡Todos se quedan parados! ¡Mirá, mirá, mirá, a Yersa! ¡Yersa, Yersa, Yersa, Yersa! ¡Tu pesadilla, Yersa! ¡Yersa! ¡Ah! ¡Es brú! ¡Rolas! ¡Qué vergüenza! ¡Ya ha venido en alta serie ayer! ¡Monumental, ¿verdad, Yersa? ¡Oh, mierda! ¡Ya está allá! ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué vas a decirnos ahora? ¡No, es que Cusco se puso a raconear! ¡No, es que Cusco puso línea de 5 y por eso nos pudimos pasar! ¡No, es que Cusco... ¡Qué bien, qué golazo! ¡Viene el cuarto! ¡Se viene el cuarto! ¡Se viene el cuarto! ¡Oh, el otro lado, el otro lado! ¡El otro amigo! ¡Dale, concha de tu padre! ¡Qué tapadón, huevón! ¡Qué tapadón no quiso la goleada! ¡No está con 10 y está el juego de adelante! ¡Es un partido ya que abierto! ¡Ya, pero no! ¡Yersa, Melonso! ¡Pero, yersa! Es una de las derrotas que más duele, huevón. Menos que el empate de UTC. O sea, UTC no me valió tanto, hermano, porque todavía tenía un punto a favor. Acá sí. ¿Ya fue ya? No, no fue. No sé si fue el campeonato, hermano, pero... ¡Tú tienes que venir! ¡Oh, se viene el cuarto! ¡Se viene el cuarto! ¿Quemo? 2-1, lo gano. Gol de abril en el minuto 89. 2-1, lo gano. Lo gano, 2-1. 2-1 o 3-1, lo gano. 2-1 o 3-1, lo gano. ¡Se viene el cuarto! ¡Ahí está, Gerson! Mi amigo, Gerson. Y lo peor, que también perdemos... ¡Bien, Gerson! ¡Bien, Gerson! ¡Bien, Gerson! ¡Bien, Gerson! ¡La gole! ¡Nuevo, Lule! ¡Dónde va, Lule! De arriba, hay Panema. ¿Cómo vas a ser campeón, Chato? En mi vida. Vas a llegar, Kino. Vas a morir sin que la usa campeón, Chato. No, no, no. Vas a morir sin que la usa campeón. ¡Te han metido hoy golazos! ¡Hoy te han metido golazos, señor! ¡Qué golazo! ¡Te vas metido! ¡Mira, mira! ¡Mira a Gerson! ¡Mira a Gerson! ¡Mira a Gerson! ¡Ay, palpado! ¡Mierda! Quiero escuchar la entrevista de Números. Quiero ver qué dice. Toda culpa y... ¡Qué golazo! ¿Te puedo quitar? ¡No! ¡Triunfo Cusqueño! ¡Ganó Cusco, compadre! ¡Ganó Cusco Fútbol Club! ¿Qué pasó? ¿Están mudos? Lo romperon la gacha de 24 partidos sin perder. ¡Ay, señores! ¡Qué bonito! Hoy voy a dormir feliz. Mi fin de semana empezó a dormir. ¡No, señores! Recuerden que... ¡Esto es fútbol! ¡Refalta como mierda! ¡Este es fútbol! Cuando sale el marcador, que ya no llegamos a los puntos ya... ¡Ahí sí, hermano! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Bueno, señores, recuerda que la rivalidad solo tiene la cancha. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Faz el final! ¡Esto es una fiesta! ¡Chao! Un saludo! ¡Gracias! Lo con veаний agar. Seguimos juntos. Escutimos con una escena de un cámar. Suscríbete al canal, activa la campanita y activa. ¡Qué bloque! ¡Faz la signa! Segunda ya tengo un его de良ósito. Como é el anterior nos vemos en el próximo vídeo. ueal. ¡Gracias!